Me siento contento de haber pasado un momento que yo pensé que iba a ser como difícil, pero no, todo ha sido agradable, ha sido de una forma rápida. Nos han atendido muy bien, excelente atención la que nos han dado. Así que me siento ya contento y a la vez pues seguro que ya tengo las dos dosis. Como docente, le digo, nos han atendido demasiado bien, excelentemente y le agradecemos al gobierno del presidente Bukel que ha cubierto todo lo que es la vacunación y la atención que nos ha dado, la protección más que todo.